La Sinergia La Sinergia La Sinergia Aparte me pongo como ejemplo de lo que es estar equivocado al pertenecer a un grupo y no ser parte de él. Esto lo menciono cada semestre que entro, defiendo profundamente la idea de trabajar verdaderamente como un grupo porque al final nos vamos a necesitar. Cuando entré a la escuela de teatro tenía la idea equivocada de creer que ya era el gran artista que el teatro y arte necesitaban. Pero al final vino la consecuencia, no estábamos como un grupo pensando colectivamente. Y una maestra llamada Rosy Rojas, ella tiene una gran vocación para transmitir lo que solamente debe uno subir a la escena. La Sinergia individualmente y de forma colectiva. Y también sabe ubicar y dar lecciones. Maestra, eso nunca lo olvides. Marcaste. Y yo sé que no nada más me decías lo siguiente a mí, sino a un grupo que estoy seguro que lo tomó para bien. Coré, el teatro no nos necesita, somos nosotros quienes necesitamos de él. De a poco lo fui entendiendo, comprendiendo y estoy seguro de que también mis compañeros, unos están trabajando en diferentes áreas artísticas y profesionales, sigo hablando con parte de ellos, estamos en contacto, cuando ocupo algo, uno de ellos corre a auxiliarme sin pedir nada a cambio, sin preguntarme qué pasó. Simplemente necesito algo y ahí está. Lalo Millán, gracias amigo. Te agradezco Juan también porque me compartiste el video de nuevo. Espero visitarte pronto en la Ciudad de México. Es una promesa que deseo cumplir y vernos de nuevo y abrazarte y seguir intercambiando propuestas artísticas como lo hacíamos en los grupos de la escuela. Hay una entrevista que hice al maestro Gerardo Valdés el mes de noviembre de 2020 y pregunté sobre ese ego del estudiante, egresado y de algunos profesionales de teatro. El maestro respondió objetivamente, fue honesto. El maestro mencionó que no se lee la historia, el arte, no hay interés y humildad por el estudio, por saber lo que hicieron otros y que aportaron al teatro. Y tiene mucha razón el maestro. Hay que crear esa propia mirada sobre la historia del arte que tú realizas. Deseo que lo hagas, especialmente en la historia de nuestro teatro regiomontano, analizarlo sin bandos, pensando en la comunidad y en la maravilla de quienes también han pensado el teatro, la literatura, la danza, el folclor, la promotoría cultural, por ejemplo, también la música y tanta riqueza cultural que ha surgido por parte de quienes trabajaron en conjunto. Ahora bien, de esa historia que cada uno de los artistas en Monterrey Nuevo León, México, están forjando, hay quienes abrieron camino antes que ellos y que realizaron un sinfín de propuestas. Maestras, maestros que fueron generosos y que afirmaron su amor por el arte o el teatro de forma colectiva. De a poco fui descubriéndolos por medio de Mezquiteatro. La Memoria Teatral Regiomontana es una sección donde se reseñan las obras teatrales, cátedras que suceden en nuestro presente y además a los artistas que ya no están en nuestro tiempo y espacio. A ellos los voy encontrando, escuchando, porque me he encontrado con archivos de audio maravillosos. También por una nota de periódico, un libro, fotografía, anécdotas que nos dan los mismos entrevistados y entrevistadas. Y una de esas memorias se encuentra la de Sergio García. Él fue el fundador de la Escuela de Teatro y Rogelio Villarreal Elizondo fue el fundador de Artes Escénicas. Los dos tuvieron esa mirada por la cultura, por el arte y tienen ya su propia cátedra. Seguí muy de cerca esos días del evento, los escribí, puedes encontrarlos en el blog. Ellos se unieron a más artistas comprometidos que generaron cultura en diferentes espacios regiomontanos. Ahora bien, me has preguntado ya en diversas ocasiones cuál es la diferencia entre sector nostalgia y Mezquiteatro y pensaba en eso incluso antes de iniciar el podcast. Me da gusto saber que estás pensando en cuál es la dirección que cada uno de estos dos proyectos va tomando como camino. Sector nostalgia es escritura, vinculación del pasado con el presente a través de esas manifestaciones culturales de nuestros entornos. Y Mezquiteatro ha tenido bien presente su finalidad, la cual es hacer teatro, escribir teatralmente, talleres y conferencias. De ese modo inició la mancuerna con su página hermana que es Sector Nostalgia. Es como juntos realizan contenido referente a lo teatral. Y si ya son siete entrevistas, Gerardo Valdés, Saba Santos, Rosy Rojas, Javier Araiza, Vicente Galindo, Leticia Parra Bueno y Pablo Luna. De esa unión surge la observación de cómo son artistas que tienen su propia historia a partir de tres escuelas. Eso es interesante. Está la Facultad de Artes Escénicas, FAE, como se le conoce. La Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras y el CEDART. Hasta el momento voy tomando nota de cómo cada escuela da forma, guía al aprendiente. Egresaron y ¿qué crees que surgió? Se unieron a otros artistas, compañeros y amigos en los escenarios y crearon eventos culturales. Han colaborado juntos desde hace décadas o meses. Hay una parte muy interesante en la historia regiomontana. Hay gente que sí piensa en la comunidad y hay mucho por aprender de ellos. Es un privilegio compartir su experiencia. Estaré publicando su quehacer teatral o de danza también a través de las páginas y eso es lo menos que puedo hacer como agradecimiento. Hablando sobre lo cultural y las aulas de estudio coincidí con una compañera llamada Marce. Estuvimos en la Escuela de Teatro. Cada uno va tomando su propio camino y la descubro años después como pintora. Esa fue la gran sorpresa que tuve hace meses y la he invitado para que ella también exponga la selección de sus pinturas. El día 15 de junio a las 7 de la noche, hora centro de México y 5 pm en Estados Unidos, ella radica ahí, se realizará la exposición virtual y va a estar disponible hasta el 15 de septiembre. Marce, gracias por hacer realidad el sueño de que se lleve a cabo la primera exposición de una obra pictórica y tú serás la primera. A través de Sector Nostalgia, por supuesto, vamos a seguir en contacto y te deseo todo lo mejor del mundo. Esta va a ser la primera experiencia en cuanto a exposiciones. Yo sé que vendrán muchas más y que el camino se va a abrir para ti, para todos los que pensamos en el arte. Y a ti que nos escuchas, ese día te invito a estar pendiente de mi canal de YouTube y de la página de Facebook. Y hablando de cooperación, de unión, de conjunto, Sector Nostalgia se unió a revista Pantagruélica y Antihistoria a fin de realizar publicaciones cada 15 días. A nuestros lectores, fíjate que Javier Araiza y Arnoldo Díaz que están respectivamente detrás de estas revistas, son personas comprometidas. Y hemos disfrutado la coincidencia desde ya casi un año. Estaba haciendo memoria y la primera vez que tuve el contacto con ellos fue a través de una entrevista que propuso Arnoldo Díaz a Javier Araiza. Y ese día fui invitado por Arnoldo y a partir de ahí hicimos clic en muchas de las cuestiones culturales, literarias, dramatúrgicas. Y espero yo seguir coincidiendo así que todo fluya y mantente al pendiente de las publicaciones. Y es que he tenido otro privilegio, el de coincidir cada semestre con mínimo uno o dos maestros y maestras comprometidos que te conmueven. Y una de ellas, por ejemplo, es la doctora Luz Verónica Gallegos Cantú. La nombro de forma completa porque ella va más allá de simplemente dar una clase. Me dio materia de pedagogía en cuarto semestre y ella espera que tú cuestiones lo que aprendes, que expreses la reflexión. Y se mostró al grupo sin barreras y eso es lo más difícil cuando se da a una clase. El miedo a estar expuesto con todo tu ser. Porque te enfrentas a un docente que se autocritica, critica. Y a la misma vez, los alumnos también lo hacen y esa es una clase orgánica. Hay organismos vivos interactuando, hay un nivel de aprendizaje del cual todos estamos conscientes y surge gracias a esa interacción entre un grupo completo guiados por una docente. Pensar en la pedagogía no es un asunto de un solo individuo. Eso queda claro cuando se da a una clase. No se atemoriza o no se desvincula uno del diálogo. Al contrario, para que el aprendizaje fluya. Se necesitan dos o más. Y aún sigo reflexionando sobre cada una de las pedagogías que ella nos compartió. ¿Y qué crees que se hizo con ese aprendizaje? Exacto. Creo que ya nos estamos conociendo cada vez más, ¿verdad? Ya me conoces un poco más. Tomé la reflexión y la volqué a la escritura. La sección Nostos Educativo. Es para mí importante. Ahí voy reflexionando a la vez que aprendo. El acto de enseñar a quienes enseñan y a quienes aprenden. Y aparte está el documental Nostos Educativo. Y comparto que de un error o una equivocación surgió una propuesta. Era un breve documental como trabajo final de esa materia. El video se compartió en redes y no me fijé que había un error en el logo oficial. Decía DOCTU MENTAL con T en medio de la C y de la U. Y quedó perfecto. En fin, el video ya estaba en la red y ya tenía reproducciones y no podía hacerme para atrás. Así que, al final, estuvo excelente. Hubo una sinergia en esta aula. Vi documentales preciosos, bien preparados. Y pensar que es parte de un proceso donde una docente se compromete con alumnos comprometidos. Ojalá sigamos coincidiendo, maestra Luz Verónica. Saludos y abrazos desde el corazón. A propósito, la doctora Lisset Berenice González pidió ir a las escuelas y aplicar recurso didáctico. A los chicos y chicas de la prepa Pablo Olivas Poniente nos tocó ir a dar clase. Fue una materia de literatura que el maestro Javier Valdemar Martínez imparte y que nos dio la posibilidad de hablar casi las dos horas completas. Dimos el tema género dramático, compartimos reflexiones, dramaturgias, teatro, personajes como el de Hamlet. Y fue muy bello saber dos cosas. Una, que ellos y ellas tienen las mismas inquietudes que tú y yo. Tienen miedos, sueños y proyectos. Desde escribir teatro hasta ser actores y actrices fue lo que expresaron. Y eso era sorprendente. Hubo un mensaje que decía así. Yo he escuchado un podcast en Spotify llamado Charlas con Sector Nostalgia y quería saber si es el suyo porque suena la voz y el nombre es el mismo. Si es, y sí, sí, lo admiro. Ya te imaginarás mi sorpresa y la de mis compañeras. Además, estábamos encantados, felices porque alguien en una escuela preparatoria, una joven, ha escuchado mis podcasts. Su nombre es Dana Juriza Quintero Coronado y nos compartiste ese día tu gusto por la oratoria, la poesía y la actuación que tuviste en una obra teatral. Aprovecho para enviarte saludos y decirte sobre todo que tú puedes ser lo que tú quieras. Tienes mucho camino por recorrer. Espero que un día pueda ir a ver la obra en que tú actúes de una forma colectiva, leer tus poesías o escuchar tu oratoria. Saludos, Dana. Gracias por escucharme. Y también a tu maestro Valdemar y al grupo que compartió sus sueños. Diles que estoy seguro de que lo van a lograr. Si estás en un grupo o si vas a formar parte de uno, que sea de arte, te invito a fortalecer los diálogos, a escuchar al otro. No solo brotará el acto creativo, sino que se formarán lazos o vinculaciones que trascienden el tiempo. Es decir, brotará la sinergia. Quiero seguir hablando, pero ¿qué crees? ¿Se ha acabado el tiempo? Mientras, dale like a la página de Facebook, síganos en Twitter o Instagram. Lo vas a encontrar como Sector Nostalgia. ¿Y qué crees? En estos días, Sector Nostalgia será un sitio oficial. Suscríbete al canal. Y si deseas seguir charlando, tenemos el correo sectornostalgia.gmail.com. Me va a dar mucho gusto saber de ti, desde qué ciudad y país me escuchas. Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades, construir sobre las fuerzas. Stephen Covey Mi nombre es Aaron Coré, de Sector Nostalgia, Pasión por el Retorno.